Sí, probablemente tengamos las dos cosas juntas, punto de vacunación y punto de COVID, vaya, de detección precoz de la enfermedad. Fundamentalmente aquí estamos trabajando con los aspectos técnicos. Se están haciendo análisis de ubicaciones y análisis de requerimientos técnicos. Cuando eso lo tengamos, tomamos la decisión y lo que nos digan los servicios técnicos para tenerlo implementado, que yo creo que no será mucho.